Aunque ya no estás aquí Dejaste bellos recuerdos El parque, la carretera Y algún te quiero Aquellos días de ayer Tu pelo volando al viento Cuando te pude robar El primer beso Me entregaste tu amor Sin poner condición Y todo fue Como un sueño de amor Por ese amor de ayer Donde quiera que esté Quiero cantar esta canción Con total alma Por ese amor de ayer Donde quiera que esté Lo llevo aquí, dentro de mí Cerca de mi corazón Aquellos días de ayer Tu pelo volando al viento Tu pelo volando al viento Cuando te pude robar El primer beso Me entregaste tu amor Sin poner condición Y todo fue Y todo fue Como un sueño de amor Por ese amor de ayer Por ese amor de ayer Por ese amor de ayer Donde quiera que esté Donde quiera que esté Lo llevo aquí, dentro de mí Cerca de mi corazón 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 Cerca de mi corazón